Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Y hoy te voy a mostrar un tutorial, reseña, como lo quieras llamar, donde te mostraré los productos básicos de un kit de maquillaje, pero utilizando productos súper económicos como lo serían de farmacia y supermercado, donde podrás obtener resultados como toda una profesional. Así que, comencemos. Aquí tengo mi kit de maquillaje y evidentemente mi primer producto indispensable para comenzar a realizar mi maquillaje es el primer. Lo que va a hacer el primer es ayudarte a disimular lo que tú quieres. Y es así, lo que tú quieres porque muchas tenemos diferentes imperfecciones o tipos de pieles. Así que te voy a hablar de tres de mis favoritos de farmacia y supermercado para que tú puedas elegir el que mejor se adapte a ti. Los que recomiendo son los de L'Oreal, el infalible mate y el infalible glow. El mate lo que va a ayudar es a que cuando te apliques la base de maquillaje no quede tan brillosa y a prevenir que tu cara siga produciendo aceite. Eso no significa que lo va a eliminar por completo, porque recuerden que tienen que tener una preparación de piel adecuada según el tipo de tu piel. El primer glow lo que te va a ayudar es a darle mucho más vida, va a rejuvenecer la piel muerta y te ayudará a que el rostro se vea mucho más saludable e iluminado. Y en mi caso, uno de los que más me gusta es este de la marca The NYX porque me ayuda a rellenar mis poros y líneas de expresión. Así que por lo tanto, hace que cuando termine mi maquillaje se vea el rostro así, como piel de porcelana, toda una muñequita. Así que aquí tienes tres diferentes primers que te recomiendo para que tú puedas comprar sin desperdiciar tu dinero y que te funcione. Uno de los productos que está súper en tendencia y que para mí se ha vuelto uno de mis favoritos es la base de maquillaje de la marca The NYX. Chicas, esta base es toda una locura. Puedes trabajarla de media hasta aplicar una segunda capa y puedes llegar a lograr una alta cobertura. Eso sí, aplícalo con una brocha porque si lo aplicas con una esponja, el resultado va a ser mucho más natural. El tono que yo estoy utilizando es el True Beige y yo soy un poco morenita, pero como ven funciona de maravilla. Ya tengo bastante tiempo aplicándomela y dura el resto del día, no se me cuartea, no se me desgasta y hace que mi maquillaje se vea como profesional, mi amor, pero súper, súper económico. Ahora, si quieres que tu base de maquillaje sea un poco más luminosa y no tan apagada, entonces te recomiendo que apliques unas pompitas de este producto junto con tu base de maquillaje, lo mezcles y luego difumines como normalmente lo haces. Esto te va a ayudar a tener esa luz natural, pero que ese pequeño toque es el que te va a ayudar a que tu base de maquillaje se vea súper costosa y como de alfombra roja, mi amor, porque tu luz va a ser impactante. Yo que te lo digo. Un corrector que ha dado mucho de qué hablar es este, el de la marca de L'Oreal Infalible Full Wear. Este corrector es como la imitación del de Tarte, pero muchísimo más económico y que funciona increíblemente bien. Solo procura utilizar el tono adecuado para ti porque si eliges uno muy blanco, se va a notar. La cobertura de este corrector es excelente, pero si tienes muchas líneas de expresión debajo de los ojos, este no es el adecuado para ti, ya que lo que va a hacer es introducirse aún más y van a ser mucho más visibles. Así que un corrector mucho más ligerito y que te va a favorecer también es este, el de la marca de Maybelline, que aparte te ayuda a prevenir las líneas de expresión porque es un primer para personas de piel madura. Así que aquí tienen dos primer excelente y a un precio bastante, bastante accesible. Luego de que apliquen su corrector, entonces viene la parte súper importante y sobre todo si eres de piel grasa. Y es sellártelo. Y a mí me gusta muchísimo el Air Spoon, que es un polvo translúcido. Eso sí, fíjate que en la parte de atrás diga translúcido porque existen tres tipos de tonalidades. Este es el que no aporta más color que el que ya te aplicaste, como lo fue con la base y el corrector. Aquí viene un tip bien, bien importante. Si eres de piel grasa, te recomiendo que hagas la técnica del baking. ¿En qué consiste? En dejarte el polvo translúcido en el rostro mientras estás realizando los ojos, como por ejemplo, porque esto te va a ayudar a que se asiente mucho mejor la base de maquillaje y corrector. Y así no produzcas tanto exceso de grasa y que tu maquillaje se vea bien a lo largo del día. Pero aquí viene la otra parte de la moneda y es que si tú eres piel seca o normal, te recomiendo que no lo dejes tanto tiempo, sino nada más con una brochita, apliques rápidamente para sellar los productos. Pero si lo dejas más tiempo del debido, entonces lo que va a hacer es que se te va a cuartear tu piel. Porque recuerden que las chicas de piel seca, eso es lo que normalmente sucede, que se empieza a cuartear, se empieza a ver acartonada. Así que esta técnica es importante, pero tienen que tener en cuenta los tipos de su piel. Yo lo que hice fue dejármela un poco más de tiempo en mi nariz, ya que aquí normalmente es donde pierdo la base de maquillaje y aparte, agregando estas dos líneas en esta área, lo que me va a ayudar es a crear el aspecto de una nariz mucho más perfilada y respingada. Que si ven al comienzo de este vídeo, mi amor, esta nariz no estaba así, pero yo me hice cirugía como lo acaban de ver con maquillaje. Parte importante de un maquillaje profesional es hacer profundidades y levantamientos en el rostro. Y para lograr esa profundidad, necesitamos utilizar contornos. Y en esta oportunidad, uno de mis contornos favoritos, que si ven el principio de mis vídeos en YouTube, este fue el que comencé a usar y hasta la actualidad, tres años después, sigo utilizándolo y recomendándolo. Primero, es un contorno que no se te cuartea, sino que es muy fácil de mezclar con lo que será tu piel y tu base de maquillaje. Otro de sus beneficios es que es una paleta. Aquí puedes hacer bronceado, como yo lo estoy haciendo a continuación, y también puedes hacer profundidad utilizando un tono mucho más oscuro. Así que estos pequeños detallitos, chicas, son los que hacen que tu maquillaje se vea mucho más profesional de lo que crees. Porque todos aplicamos los productos tal cual y como lo vemos, pero cuando empiezas a fijarte en cada uno de los pasos, es donde vas viendo la diferencia que va haciendo el maquillaje en una persona. Yo utilicé estos tres tipos de contorno para poder llegar a realizar esto. Como se ve, no se ve nada exagerado, no se ve parchoso, ni se ve tan raro en mi rostro. Y tiene su espejito para que te puedas maquillar a la perfección. Aparte, con este producto, también realicé lo que fue el contorno de la nariz y lograr este aspecto de nariz mucho más respingada y que ni se ve en las líneas. Pero ahí está la cirugía y ustedes aquí lo pueden ver. Uno de los rubores que utilizan así los altos maquillistas de alfombras rojas de artista es este, chicas. El de la marca de Wet n Wild súper económico. Este es uno de los secretos del maquillaje y es que no necesitas utilizar productos de alta gama para poder llegar a un resultado así tan lindo. Y es que el rubor es parte importante para que tu rostro se vea mucho más saludable. Que te veas mucho más rejuvenecida. Así que nunca dejen pasar por alto aplicarse un toque de rubor en sus mejillas. De todos modos no se preocupen porque en la caja de descripción le voy a dejar el link de los productos que estoy utilizando para que ustedes también puedan armar su kit soñado y de profesionales. Ahora vamos con parte importante y una de mis favoritas y es la paleta de sombras. Aquí tengo tres y estas tres sombras son las paletas más vendidas de farmacia y supermercado. Y por algo se han llevado ese título. Déjenme decirles que estas paleticas son increíbles. La pigmentación es como una de alta gama y son estas tres que están aquí. Voy a comenzar con una que estuvo en tendencia en estas navidades y es esta que está aquí. Esta paletica tiene tonos vino tintos por eso siento que se convirtió así en top en uno de los productos más vendidos porque recordemos que en las épocas decembrinas son los tonos que se utilizan muchísimo como lo son los vino tintos, los amarillitos, los colores doraditos, claritos, los naranjas que también estuvieron o están aún dando muchísimo de qué hablar y tonos de transición para realizar maquillajes más neutros. Así que mi recomendación de las chicas que quieran comprar esta paleta es una chica que le gusta mantenerse en los tonos cálidos pero arriesgándose un poquitito. No mucho porque esta paleta es de tonos neutros, nada más tiene como que un cierto pop de color. La paleta de tendencia ahorita es esta que está aquí chicas porque se están utilizando muchísimo los tonos azules y amarillitos ya que vienen el verano y en el verano solemos arriesgarnos un poco más en lo que es a tonalidades. Pero manteniendo los tonos neutros, los tonos naranjitas como podemos ver tenemos casi tres tonos naranjas, uno con brillo, uno bastante fosforescente que también está muy en tendencia y otro para crear tonos de transición. Aquí arriba tienes para sellar la cuenca, tienes estos tres que son con destellos que te van a ayudar a aplicártelo en el párpado pero agregando más color y que tu maquillaje no se vea tan plano. Así que esta paleta la recomiendo para chicas que quieran estar en tendencia y que sean bastante arriesgadas porque estos tonos normalmente no los aplicamos para el trabajo ni para el día a día. Ahora voy con la paleta que estoy utilizando ahorita y esta es una paleta que se utiliza a lo largo de todo el año porque son tonos totalmente neutros. Son tonos que te van a servir tanto para el diario como para la noche. Así que esta paleta sin duda alguna debes de tenerla en tu kit. Si estás comenzando en esto del maquillaje o si quieres una paleta para el uso diario esta sería la que yo recomendaría. Es muy fácil de aplicar, todos los colores combinan entre sí. Así que esta que está aquí chicas es una de mis paletas favoritas. Pero sin duda alguna cualquiera de las tres que decidas comprar de verdad que la recomiendo porque son buenas, bonitas y baratas. Para realizarme este delineado de gato el producto que utilicé fue este de la marca The Essence y es que un delineado de gato ha estado en tendencia por muchísimo tiempo y aún se sigue manteniendo vigente. Un delineado lo que te va a ayudar es alargar tu mirada a que el rostro se vea mucho más rasgado y sobre todo en mi caso mi cara es redonda pero con los contornos el iluminador y el delineado ayuda a que se vea mucho más estirada y estelizada mi piel. Aparte mi amor que lanzándome este pelito aquí encima lo que hago es quitarme medio cachete y así se ve una cara mucho más fina. Truquito así que anoten. Pero bueno otro de los beneficios de este producto es que es bastante negro y es mate así que es bastante favorecedor y también es muy fácil de aplicar solo tienes que practicar un poco más y verás que te saldrá así de bello y perfecto. En cuanto a las máscaras de pestaña yo siento que todas son buenas solamente lo que va variando es el aplicador así que yo lo que te recomiendo es que si te gusta algún aplicador en específico lo guardes y compres una máscara de pestaña económica de lo que normalmente compras y la aplicas con tu mismo aplicador esto es lo que hace que cambie el precio de las máscaras de pestañas pero una que a mí me gusta bastante y recomiendo es esta la de L'Oreal que se llama Voluminous Carbon Black y sin duda alguna chicas algo que tu maquillaje va a hacer que se vea profesional es el uso de las pestañas postizas las pestañas postizas le dan un cambio 360 a tu look una de las marcas que más me gustan son las pestañas de la marca de Kiss y las marcas de Ardell aquí no voy a recomendar una en específico porque esto va a depender mucho del tipo de ojo que tú tengas aquí va un tips si eres de párpado caído te recomiendo que compres las pestañitas que son más chiquititas en la parte del frente pero que en la parte externa sean mucho más largas o sea que vayan así porque eso lo que te va a ayudar es a levantar tu mirada pero si tu rostro es así como el mío redondo entonces te recomiendo que compres las pestañas que son tupidas hacia arriba y no hacia los lados porque si no lo que harás es ensanchar aún más tu rostro visiblemente evidentemente así que estas son las pestañas que ahorita llevo puesta y se ve increíble ustedes que opinan ahora vamos a pasar con uno de nuestros productos favoritos y es para tener este glow y es el iluminador uno de mis favoritos es este que está aquí chicas que es de la marca de Maybelline porque es un tono doradito yo por ser morena y tener un subtono de piel amarilla los iluminadores que más me quedan son los que son así como dorados así que conseguir un iluminador que no te resalte la textura que no se te vean aún más los granitos que se difuminen bien que no se vea como escarcha ahí y que te ayuden en realidad a que tu maquillaje se vea profesional es bastante difícil de encontrar así que este para mí es uno de mis favoritos sabiéndolo aplicar muy suavemente tampoco exagerando y que cuando tú estés de frente no se note tanto sino cuando te voltees charán haga este efecto para ir terminando chicas el labial es parte importantísima de tu kit de maquillaje y sobre todo si quieres verte elegante quieres verte que tu maquillaje cuesta dinero uno de los productos que más me gusta es estos de la marca de L'Oreal los infalible pro mate liquid lipstick espero haberlo dicho bien por lo menos esta línea chica son labiales que duran todo el día o sea tú te los aplicas los vas a sentir un poco mojados pero en cuanto eso se seque ni una toallita desmaquillante te lo va a quitar por completo de verdad que son muy muy buenos solamente que si tienes los labios muy resecos quizás no sean los adecuados para ti trata de probar unos que sean en balita o más bien gloss que son brillitos porque si no con estos tipos de labiales tus labios se verán es resecos en vez de que se vean lindos por eso les digo que armar un kit de maquillaje va a variar mucho de tu tipo de piel de lo que estés buscando de tu estilo también de maquillarte porque yo puedo ser un poco exagerada pero tú puedes ser un poco más reservada así que por eso le doy diferentes tipos de productos para que ustedes puedan elegir lo que mejor se adecue a ustedes así que esto lo recomiendo para mis chicas que quieran durar con el labial todo el día toda la noche para una pachanga alguna rumba pero si no es lo que a ti te gusta entonces trata de probar otros tipos de labiales para estos tipos de labiales chicas no necesitan aplicar un delineador porque ya esto hace todo el trabajo así que esa es otra de las razones por las cuales me encanta y para finalizar el último producto va a ser un spray fijador el spray no solamente te va a ayudar a fijar sino que los productos que son en polvo se compacten con lo que te aplicaste anteriormente si no el rostro se verá como acartonado cuarteado y si se ve así chicas déjenme decirle que están haciendo las cosas mal ese no es el aspecto que queremos lograr en nuestro maquillaje y muchísimo menos si quieres realizar un maquillaje mucho más profesional cuando te veas en el espejo se tiene que ver el rostro liso como muñeca de porcelana evidentemente si tienes algún granito alguna imperfección se note un poco pero no que se te vea el polvo que te aplicaste eso sí no está bien por eso es importante aplicar un spray al finalizar tu look de maquillaje para que así se pueda todo mezclar entre sí y que no se vea dónde comienza dónde termina el otro el polvo compacto el contorno el iluminador nada de eso uno de los que me gusta que es bastante económico es este de la marca de ELF porque cumple su trabajo y eso es lo que queremos así que bueno mis chicas hasta aquí el videíto de hoy espero que les haya gustado y de ser así no olviden entonces de suscribirse si aún son nuevos y no lo han hecho dándole al botoncito rojo que aparece por aquí abajito o si me sigues de mi página de Facebook entonces no olvides de darle me gusta a la página para que así no se pierdan ninguno de los próximos videos que voy a estar subiendo por aquí porque aprenderán muchísimo más de todo el mundo del maquillaje también no olviden de darle me gusta al video para yo así motivarme a seguir haciendo estos tipos de video y mostrarles aún más la gran versatilidad que ustedes le pueden sacar a sus productos y lograr resultados así profesionales les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en el próximo video chao chao chicas chao chicas